¿Qué tal mis queridos Meláticos? Espero que se encuentren muy bien y como siempre yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX. Y en esta ocasión, como el título lo dice, pues traigo anuncios importantes para todos ustedes. No, en esta ocasión no traigo análisis, no traigo predicción, más bien traigo un anuncio que hacer porque lo prometido es deuda a mis queridos Meláticos y en esta ocasión he encontrado una manera muy buena para poder empezar a incluir pronósticos de melate y de chispazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero que noten que nuestra estructura va a cambiar por completo, va a ser muy diferente. Vamos a dejar de lado lo que son las predicciones por posicionamiento que son las que estadísticamente de repente menos aciertos nos han dado. Si llegamos a tener 3 hasta 4 aciertos, de vez en cuando 5 aciertos, pero difícilmente hemos logrado acertar a los 6 números en los posicionamientos. Entonces quiero que noten que se van, los posicionamientos se van. Y en su lugar vamos a concentrar nuestras tablas en este sector. Vamos a meter lo que es la tabla con números con mayor rezago y vamos a incluir la tabla de números combinables en nuestra sección principal. Pero para no dejar fuera lo que es la ley del tercio, vamos a poner los números a evitar en cada una de las posiciones. Es decir, en posición número 1, este es solamente un ejemplo, los números a evitar serían 2 y 4. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para que a pesar de que se fue nuestra tabla de números, perdón, de nuestra tabla ley del tercio, no se ha ido por completo porque nuestra ley del tercio nos está diciendo qué números evitar, porque ya salieron más de dos veces en cada posición. Y de inmediato nos vamos a ir a nuestra tabla de números combinables. De tal manera que quiero que noten que, por ejemplo, aquí está el 2, está considerado el 1 y el 2. Sin embargo, el hecho de que el 2 esté aquí anunciado como un número probable, quiere decir que podamos ponerlo a lo mejor en una segunda posición, evitando ponerlo en una primera posición. De igual manera tenemos, por ejemplo, el 11. Tal vez el 11 no es muy buena idea que lo pongamos en posición número 3, pero sí que está considerado a salir en nuestra tabla de números combinables para que lo podamos incluir en una posición 2 o hasta en una posición 4. Es decir, el hecho de que haya números a evitar en estas posiciones no implica que no haya o que no sean susceptibles de salir en otras posiciones, por lo que será nuestra responsabilidad, pues, elegir, o más bien evitar los números de que ya cumplieron su ley del tercio en la posición, pero no significa que no puedan salir en alguna otra posición. Por ejemplo, y seguimos nuevamente el 19. El 19 está que tiene que ser evitado en una posición número 4, porque supongamos que ha salido muchas veces en esa posición, ya cumplió su ley del tercio. Pero este 19 puede ser puesto de manera libre a través de la tabla de números combinables en una posición 5 o tal vez en una posición 3, de tal manera que ustedes puedan armar sus combinaciones potencialmente ganadoras de manera más libre y utilizando nuestra tabla de números combinables, que es la que mejores resultados nos ha dado. Claro, recuerden que esto siempre dependerá del factor suerte, porque así como hemos tenido los 6 aciertos o hasta 7 con el adicional, también hemos tenido malos pronósticos, y esto ya saben que se debe a la estadística y a la probabilidad, y al factor suerte que, pues, es el factor a vencer. Nuestra tabla con números con mayor rezago nos va a dar luz sobre si en algún momento quieren ustedes emplear algún número que no ha salido en determinada posición, y se arriesgan a ponerlo, por ejemplo, el 3 en la posición número 1, porque no ha salido las veces que debería de salir, y en teoría está próximo a salir. Entonces, ¿de qué nos va a servir todo esto, mis queridos meláticos? Vamos a ver que vamos a seguir llevando nuestro conteo de números primos, nos vamos a seguir guiando en la probabilidad, que es concentrar nuestras jugadas en realizar combinaciones desde un primo hasta tres primos, en donde se concentra la mayor cantidad de juegos, y ustedes lo pueden ir viendo año con año, cómo es que aquí se concentran la mayor cantidad de combinaciones ganadoras. Entonces, el seguimiento de números primos y la utilización de los números primos va a seguir, de hecho, se van a seguir marcando, para los que preguntan por qué marco los números en verde, son los números primos, y entonces, de esta manera podemos utilizar lo que es el equilibrio de números por posicionamiento, y los números primos, los números compuestos, pero ahora vamos a hacer a un lado la predicción por posicionamiento, excepto la ley del tercio, que serían los números que no se recomiendan usar en determinada posición, aquí lo van a tener. Esto nos va a permitir hacer los videos, pues, más cortos, más dinámicos, y entonces nos va a permitir incluir sorteos como melate y como chispazo, pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque recuerden ustedes que yo trabajo en el área de la salud, y me es un poco complicado estar haciendo videos. Entonces, ¿va a haber videos de melate retro con esta nueva característica? Videos de melate que van a ser subidos, bueno, los de melate retro, como siempre, lunes y viernes, para que se han jugado sábados y domingos. Los de melate van a ser subidos lo que son el martes para jugar el miércoles, y el sábado para jugar el domingo. Y vamos a regresar con el fin de semana de chispazo. Es decir, yo voy a hacer tres videos para todos aquellos que quieran jugar chispazo viernes, sábado y domingo, y así es como vamos a poder nosotros ampliar nuestros videos y, obviamente, pues, nuestras probabilidades de armar combinaciones potencialmente ganadoras a través de los números primos, la ley del tercio con los números a evitar por posicionamiento, los números con mayor rezago solamente en melate retro, porque en melate son muchísimos, y ahí no hay tanta claridad en cuanto a qué números ya se rezagaron. Entonces, la posición por rezago solamente es para melate retro. Para chispazo, vamos a incluir justamente los números a evitar por ley del tercio y los números combinables. Porque la cuestión con chispazo es que se repite bastante. De hecho, quiero meter en chispazo los números que más salen, una tablita con los números que más salen, y ya dependerá de ustedes qué números elegir. Pero es así como vamos a ampliar nuestro repertorio de sorteos nuevamente de manera ordenada. Vamos a tener melate retro, melate y fines de semana de chispazo. Seguramente muchos pedirán melate revancha y melate revanchita. Voy a intentar ponerlos, pero por lo pronto vamos a incluir melate y fines de semana de chispazo. Y bueno, mis queridos meláticos, hago este video para que se vayan familiarizando sobre cómo vamos a trabajar y cómo vamos a estar haciendo dichas predicciones o pronósticos, en donde, como les repito, el factor suerte siempre tendrá la última palabra. Pero bueno, pues aquí está el avance, aquí está. Lo prometido es deuda y pues lo vamos a implementar para que todos ustedes tengan mayor claridad en los juegos. Y pues mi deseo para todos ustedes es que desde una tirada de 10 pesos tengan, hagan combinaciones potencialmente ganadoras. Desde 10 pesos que tengan la posibilidad de llevarse un buen premio. Entonces, mis queridos meláticos, pues aquí está este aviso. Si les gustó, si les parece bien, dejen sus comentarios. Si les gustó este video, pues no les recuerdo que me ayuden y que le den like. Que lo compartan con sus amigas y amigos en redes sociales, sobre todo para que sepan el nuevo funcionamiento, la nueva dinámica que vamos a tener. Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando éxito, suerte y fortuna. Y pues ya estamos de regreso con Melate y fines de semana de Chispazo, mis queridos meláticos. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto con esta nueva modalidad. Y pues éxito y suerte a todos. Y a todas, lógicamente. Hasta luego.